Todo el mundo quiere esperar que las casas caigan un 50% y que la tasa de interés sea un 1% para comprar casas, pero esto es inviable que suceda. Las casas en general siempre suben el precio. Hay épocas en las que bajan un poco por ciertas crisis, como sucedió en el 2008, pero eso depende de la ciudad, de las situaciones económicas y es complicado que se repita de la misma manera. Por ejemplo, ahora mismo estamos viviendo una crisis muy fuerte en todo lo que tiene que ver con las criptomonedas y la bolsa. Muchísimas acciones han caído 30, 50, 60%. Sin embargo, las propiedades en bienes raíces se han mantenido. ¿Por qué? Porque cada crisis es distinta y explota por un lado diferente. Los bienes raíces es muy difícil que bajen tanto de precio porque no envuelven tanta volatilidad. Y es importante que comprendan esta palabra. Esto lo que significa es que no bajan de precio tan rápido por las especulaciones, como pasa por ejemplo con las acciones de bolsa. Digamos por ejemplo que un día Elon Musk diga que las acciones de Tesla no considera que deberían valer tanto, que lo ha dicho de su propia empresa. En ese momento las acciones se desploman inmediatamente porque yo como usuario lo veo y digo no, no, las acciones van a bajar y vendo. Esa venta en cadena de mucha gente hace que las acciones bajen. Asimismo pasa con las cripto, pero en mayor escala aún. Con los bienes raíces es diferente porque ahora yo por ejemplo digo una noticia aquí que capaz es mentira. Los precios de las casas van a bajar un 80% y usted se desespera y dice no, no, no voy a vender mi casa. Ese vender mi casa tiene un proceso que puede demorar de un mes a dos meses. En esos dos meses ya la gente se tranquiliza, se da cuenta que era una noticia falsa y no pueden bajar los precios. No hay ese movimiento en cadena que se genera en los mercados financieros de la bolsa o las cripto. Es una de las grandes ventajas que tienen los bienes raíces. Cuéntame cómo has diversificado tú tu portafolio. Si tienes acciones en bolsa, si tienes acciones en cripto, si has comprado bienes raíces y cuál te ha funcionado mejor. ¿Qué recomiendas? Déjame tu mensaje que aunque parezca mentira, es muy importante la opinión que tú nos das para que todos podamos leer y aprender.